Adivino tu intención Tienes ganas de subir a verme Pero hoy ya no soy yo La otra noche te arrojé En un mar cubierto de lava ardiente Pero hoy ya no soy yo Puede ser una sentenera Pero hoy ya no soy yo Paso días, no vas No me esperes Tengo ganas Tengo ganas de saber que eres Pero hoy ya no soy yo Pero hoy ya no soy Meno hoy ya no soy Meno hoy ya no soy yo Meno hoy ya no soy 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 Meno hoy ya no soy